Vamos a continuar con Laura Esquivel, porque ha sido la gran ganadora de Tu Cara Me Suena. Sí, sorprendió a todos con excelentes performances y ella nos cuenta cómo vivió esta fantástica idea, excelencia. Fuiste la gran ganadora también del programa Mi Cara Me Suena, puro talento. Sí, ayer también, otra cosa que no me lo esperaba y un ciclo increíble, de muchos desafíos, fueron tres meses de estar ahí a pleno, trabajando, matándose, yo en casa ensayando y me encantó encarnar a diferentes personajes tan reconocidos, pero muy lindo. Mostraste una faceta que nadie conocía quizás, o que no sabían que podías hacer este tipo de imitaciones. Imitar, pero no creo que viva de eso después, te digo, porque no es lo mío. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? No, no, pero me encantó, sí, sí, la verdad que encontré ahí una gran diversión más que un trabajo. Bueno, ¿y cómo seguís ahora? ¿Vocaciones o...? Bueno, ahora vacaciones, un poco de descanso, que arranqué el año bastante tempranito a trabajar, entonces a descansar y bueno, el año que viene estoy viendo todavía, no tengo ningún proyecto definido, pero tele, estoy viendo teatro, también hay diferentes propuestas. ¿Tienes las dos seguras para elegir? Sí, va para elegir, así que me voy a tomar un tiempito y a pensar. ¿Los locos no vuelven? Los locos no vuelven, terminamos en noviembre, sí. Claro, porque habría posibilidad de que quizás volviera en enero, pero... Claro, no, no volvemos, no volvemos. Gran año para Laura Esquivel, que este año además brilló con los locos Adams en el teatro.